Y hoy día el sol salió más tarde que nunca aquí en Santiago, ¿sabe a qué hora? A las 8.47 de la mañana. Esto en medio del debate por el cambio de hora y las críticas de expertos que aseguran que el horario que había que mantener era el de invierno. Mientras se estudian cambios hay recintos educacionales que están retrasando la hora de entrada. Fue el amanecer más tardío, la noche más larga si prefiere, pero desde ahora nada volverá a ser tan oscuro. El solsticio de invierno hizo que hoy en Santiago el sol saliera a las 8.47 de la mañana, pero también marcó el inicio de días con más horas de luz natural. Y aunque desde ahora cada día sumaremos más minutos de luz, en Mulchén decidieron hacerle frente a la decisión de no cambiar la hora. Aquí pasadas las 8.30 todavía no amanece, por eso ahora la campana suena a las 9.00. Estaba oscuro cuando nos levantamos. Los chicos transitaban por la villa, pero estaba oscuro, por lo tanto para nosotros eso representaba un peligro para los niños. Venía con sueño y con no tantas ganas de aprender y con frío. Y ni hablar de Punta Arenas, donde el amanecer de hoy, el más tarde del año, se registró a las 9.59 de la mañana, lo que podría ser distinto de haber mantenido nuestro horario de invierno. De todos los países que han decidido no cambiar la hora, que en sí es una buena idea, Chile es el único que ha elegido el horario verano. Y ahora estamos sufriendo las consecuencias de eso. Biológicamente estamos dormidos. Y así lo sienten los chilenos según una encuesta de la Universidad del Desarrollo. Un 65% dijo levantarse más somnoliento y un 66% cree que es más inseguro salir a oscuras de la casa. Sin embargo, el gobierno insiste en que la decisión final no está tomada y cambiar al horario de invierno es una opción. La discusión que está abierta es, ¿queremos el horario de invierno o el horario de verano? ¿Queremos más luz en la mañana o más luz en la tarde? Uno de los argumentos para mantener el horario de verano es que la hora que se pierde en la mañana se gana con luz en las tardes. Algo que no convenza a los encuestados, el 63% rechaza la medida. Esa gente sale a las 6 y media, se va a su casa, llega a las 7 y media, 8, que es cuando se está poniendo el sol en invierno, y no llega precisamente a pasear a los niños y a salir a la calle. O sea, esa gente llega a cocinar, a hacerse cargo de su casa. Por lo tanto, eso de que tenemos más espacio para actividad recreativa, en realidad es un mito que no ha sido medido. Por ahora la respuesta al nuevo horario ha sido adaptarse. En este jardín de la reina, el 80% de los apoderados decidió simplemente llegar a las 9 con sus niños. Están más cansados, están más irritables, olvídate, terrible levantarlos en la mañana. Que lleguen durmiendo, que lleguen cansados, me cuesta una hora como volverlos a la normalidad, pero es una hora que ellos pierden de aprender. Y en el extremo norte amanece antes de las 8 y pese a que aquí levantarse no es tan frío, los ariqueños también tienen sus reparos. Fue un peligro, porque salimos a las 7 de la mañana con los niños a dejarles, las calles son muy peligrosas. Y no se aborra, la verdad, porque cuando antiguamente cambiaba los horarios, eran las 7 de la tarde y estaban prendidas las luces. Entonces, ¿qué estamos aborrando? Aquí hoy el sol salió a las 8 con 13 minutos, pero las ganas de recuperar el horario de invierno parecen no hacer diferencias por ciudad. Una muestra a la página change.org, donde un grupo de mamás chilenas tiene más de 2.700 firmas que piden retomar los cambios. Jamilet hoy día nos manda fotos así oscuras de la zona de Chimbarongo a las 8.20 de la mañana. ¿Qué decisión se tomará? Las opciones aún están abiertas. Lo claro es que aún faltan más de 70 días para que amanezca antes de las 8 en Santiago. Y que de aquí a diciembre deberíamos pasar de 10 horas diarias de luz a 14 cuando llegue el verano. ¡Gracias!